Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos con pues un personaje que ha tenido un debut pues viene muy fuerte, desde su debut ha estado sonando mucho y ahora ha ido tomando y viene con set de revancha hay cuentas pendientes con el cariñoso Junior y pues no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo pero aquí está con nosotros Pequeño Mariño Junior que desde tu debut pues vienes con pasos gigantes y escalando a turnos principales, ¿no? Sí, sí, digo, gracias, buenas noches por el espacio que nos estás brindando locuras entre nosotros Sí, mira, desde que salió Cariñoso Junior este, ha tenido broncas con mi primo Blackfly salí yo pero mira, desgraciadamente se está dando el duelo de Juniors y mira, el señor quería un duelo de Cariñoso y desgraciadamente perdí no creo que se está metiendo de metiche megalodón yo no esperaba que se metiera aquí este, mi pareja último latino me apoyó, me ayudó pero desafortunadamente se llevaron el mando en alto en ellos, ¿no? creo que, y esto no se vale, no creo que, no nos vamos así pareja ahí vamos a pedir una revancha Último latino, también no te habíamos podido ver durante este regreso de Lucha Liberal Pem habías andado un poco ausente, pero estás de vuelta y hoy respaldando a la sangre nueva también de esta promotora Sí, buenas, buenas noches, saludos a toda la afición estamos de regreso por acá todavía andamos un poco lastimados pero pues ya, ya le estamos echando ganas y pues aquí respaldando aquí a a este joven este con un poco de la experiencia que ya tenemos por los años hoy desgraciadamente no se nos dio el resultado a favor pero pues yo pedí una revancha porque pues nos gusta entrarle, entonces yo lo respaldo y ojalá y acepte Así es, los vimos muy metidos en su lucha bueno, a ti te tocó salir como second de marino hubo, se metió también por ahí Megalodón ¿qué le puedes decir a este joven también, un joven talento? porque no tiene mucho que debutó Sí, no, son nuevos, están aquí todavía no tan nuevos ya, más o menos, ¿no? entonces pues este es algo bueno es algo bueno y pues a ver de qué están hechos Así es, a Megalodón también ¿qué mensaje le tienes? es marino porque la verdad estuvo muy metido en la lucha cada vez que intentabas tocar las cuatro esquinas entrometía y hasta un tablazo te dio también pues que se siga preparando porque esto no no queda así, ¿verdad? que se siga preparando porque la revancha vengo con todo que siga preparando también cariñoso Junior esta vez salió ese chichicle pero esta vez vamos con todo ¿algún otro mensaje que tengan para los rivales? pues mira, pues sí, ojalá y lo estén escuchando que esté escuchando este yo sé que lo va a ver cariñoso y este cariñoso y ya se me olvidó su nombre Megalodón Megalodón una gran contienda continuamos amigos de Lucha Libre entre nosotros y y y y y